Escribí mi primer poema hacia los seis años. A los 17, gracias a José Moreno Villa, quien era tío mío y refugiado español, poeta, ensayista, pintor, publiqué en el suplemento cultural de novedades el cuento Rutina. Mi carrera formal fue la pianística, una exigencia materna que constituyó la columna dorsal de mi formación, pero siempre alterné el estudio del instrumento con la escritura en un pequeño bloc que ponía al extremo del teclado. En él anotaba ideas e imágenes que me venían a la cabeza. Obviamente se trataba de textos cortos porque había que seguir con la escala, con el estudio. A eso se debe la brevedad de lo que escribo. Luego, el autor potosino Jorge Ferretis quiso enriquecer el cine mexicano con historias de mayor sustancia. Así que convocó a escritores como Juan Rulfo, Juan José Arreola, Guadalupe Dueñas, Ricardo Garibay. Yo también fui invitada por él. Así se escribe, me decía, mostrándome los dictámenes de Arreola. De ahí vino la alternancia casi obsesiva entre letras y música. Este libro, Minotauromaquia, lo escribí hace más de 50 años. Tuve la suerte extraordinaria de que don Joaquín Mortiz publicara la primera edición, que se entusiasmara muchísimo con el libro. Tuve miedo. Fui a recoger el texto una vez, luego me arrepentí, se lo llevé de nuevo y por fin me dijo, ¿sabe qué? Fírmeme este contrato, porque no podemos estar jugando a que me lo trae, se lo lleva, me lo trae y firmé. Salió el libro y de pronto me llevé la sorpresa de que le dieron el premio Javier Villaurrutia. Con él vino una cierta popularidad y eso resultó en que los señores escritores se pusieron furiosos conmigo. Recibí cualquier cantidad de insultos, de provocaciones, de puertas cerradas en la nariz. Entonces decidí no volver a escribir nada personal, absolutamente nada en ese tenor. Me dediqué a hacer guiones, a escribir para el periódico, a hacer mucha crítica musical y luego textos históricos o críticos. ¡Gracias!